Desde hace 30 años que los tacos de asada Sodi deleitan matutinamente a nuestros dragonautas Porque es muy rico levantarse en la mañana con el delicioso olor de la carne asada Y desayunar tacos, quesadillas o burritos Bienvenidos sean todos a Onde Comer Porque hoy desayunaremos en tacos de asada Sodi Mi nombre es Daniel y el nombre de los tacos es tacos de carne asada Sodi Ya el próximo año cumplimos 30 años si Dios nos lo permite Pues lo empezó mi mamá este negocio Mi mamá tenía un restaurante y se decidió poner un puestecito de tacos Y pues ahí vamos avanzando poco a poco Pasó mi hermano y luego este es mi otro hermano y ahorita ya estoy el encargado Si vendemos taquitos, burritos, quesadillas, vampiros Si quieren veces un cortecito de carne pues se lo vendemos también Depende de lo que quien te quiera Son tacos de carne asada, es diez millos, paleta, espaldillas Pues ahorita se están vendiendo más los tacos y los burros En veces el pario varía, o sea de repente más quesadillas O sea el fin de semana se vende mucha quesadilla y burros No, pues al buen servicio, a la calidad de la carne y a la calidad del servicio En sí no tiene secreto, nada más le ponemos sal O sea nada más le ponen el carboncito, su salecita y ya Es todo lo que se le hace Puedes prepararte tus tacos o burritos en su barra de salsas Tienen una muy buena variedad Si, tenemos una gran variedad de salsas Tenemos salsa verde, salsa roja, combinada de habanero, aguacate Una ensaladita bien sabrosa, lechuguita, cebolla morada Pues es variable para que la gente venga y se ponga lo que quiera Cebollitas asadas, frijolitos, chilitos, toreados, güeritos, tostaditas No, pues hay una gran variedad para que la gente se acepta Tenemos servicio desde las siete y media hasta la una de la tarde De lunes a domingo, todos los días Pues la calle se llama Santo Domingo Estamos a un costado de la farmacia Guadalajara Del mercado de Abasto Francisco Villa Con la mejor ubicación en frente de Sariana Jardina A un lado de Fesca Para recoger, si usted puede llamar, hace su pedido Y ya aquí se lo tenemos listo El número es 618-131-28 ¿Sabe qué? Me siento muy feliz, la verdad Me siento muy feliz porque ha sido un sacrificio enorme Y un gran trabajo el que hemos hecho Pues no es más yo, ¿verdad? Mis compañeros también De que la gente le guste y recomienden los taquitos Eso me pone, la verdad, muy feliz Y orgulloso de mi equipo de trabajo y de mí La verdad que sí Sí, pues los invitamos a que vengan a probar los taquitos de carne asada La verdad, la gente es la que habla, la verdad No puedo recomendar, pero la gente es la que dice La que tiene la última palabra Y si estos tacos matutinos de asada te gustaron Por favor, comparte este video Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo Por favor, síguenos en todas nuestras redes sociales Esto fue Donde Comer Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!